Ok mis muchachones, la diferencia entre trabajar el copper y el pex El pex es muy económico, un rollo de pex de 100 pies de eso De media vale 20 pesos, 25 pesos El copper es muy caro, el copper se coge un pedacito, un tubito para hacer eso Y ya estamos hablando de 30, 40 pesos Y ni modo de hablar lo que es la soldadura para trabajar copper Todo lo que tenga que ver, las uniones, los codos Eso se puso pero demasiado, demasiado, demasiado caro O sea que el que tenga el dinero para arreglar todo eso en eso, pues muy bueno El que quiere ahorrar y no le interese tanto porque eso va debajo de las paredes Y detrás de las paredes, eso no se va a notar Entonces utiliza lo que es el pex El pex es muy fácil de trabajar, solo necesita esa maquinita Y una cuchillita para cortar Si no quiere comprar la máquina de cortar, lo corta con una cuchilla que se corta facilito Y empieza después a poner clamps, poner clamps, pegar, poner clamps, pegar Y muy fácil, puede dar las curvas, es flexible, se puede meter por donde sea Que no tiene ningún problema A cambio, el cobre es muy difícil Entonces por esa razón es mejor utilizar pez y más económico ¡Gracias!